Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien y sobre todo con muchas, muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me presento, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Uxar Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Así que cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás. Bueno, aquí es lo que os traigo hoy. Hoy os traigo un vídeo que me habéis dicho muchísimos de vosotros que os lo hiciera sobre una tarta de queso con la base de chocolate que no os podéis imaginar cómo está. La parte de arriba sería la típica tarta de queso jugosita y luego la parte de abajo es como una especie de bizcocho de chocolate que está para chuparse los dedos. Hace una semana aproximadamente, si por ahí estará, os subí una compra semanal y visteis que tenía varios ingredientes que os dije que yo de normal los utilizo para hacer tartas de queso. Hace un tiempo os subí una tarta de queso que está buenísima pero simplemente es una tarta de queso y en esta ocasión os quiero subir esta recetita que está para chuparse los dedos de esta misma tarta de queso pero con la base de chocolate. Si os gusta la tarta de queso y os gusta el bizcocho de chocolate desde luego este vídeo no os lo podéis perder. La verdad es que se hace bastante rápido, muy fácil y encima os va a encantar. Bueno, mirad, yo la tarta de queso ya la tengo hecha ahora podéis ver cómo se hace. Es esta de aquí, es una tarta de queso súper jugosita con la parte de abajo de chocolate. Os la quería enseñar, ya hemos cortado un trocito, ya la he probado de deciros que estaba deliciosa y si os apetece comeros un trocito de esta tarta o simplemente que os apetece sorprender a amigos, familiares o lo que sea, no os perdáis esta receta porque os va a encantar. Entonces venga, dentro vídeo. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con los ingredientes? Lo primero son 100 gramos de chocolate especial para postres, luego vamos a necesitar también 100 gramos de mantequilla, 4 huevos medianos a temperatura ambiente, 100 gramos de maicena y luego 4 cucharadas soperas de azúcar. Bueno, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra tarta de queso. Necesitaremos 6 huevos medianos, 250 gramos de queso para untar, de la marca que más os guste, 4 cucharaditas de vainilla o esencial de vainilla, 200 mililitros de crema o una tapa para batir, 100 gramos de azúcar y 8 cucharadas de maicena. Si queréis vamos a ver cómo se hace, vais a ver que es súper sencillo y enseguida ya será terminar con esto y meterlo todo al horno. Bueno, pues el primer paso va a ser trocear el chocolate y agregarle la mantequilla que yo ya la tengo a temperatura ambiente y lo vamos a derretir todo en el microondas. Si no tenéis microondas también lo podéis hacer al baño María. Siempre que vayáis a derretir una cobertura de chocolate tenéis que ir haciéndolo a golpes de 15 segundos aproximadamente para que no se os queme. Ahora para preparar el bizcocho de chocolate vamos a separar la clara de las yemas. Después añadimos el chocolate que teníamos reservado y luego lo mezclamos todo bien con ayuda de unas varillas eléctricas. Si no tenéis eléctricas siempre podéis utilizar unas varillas manuales. Ahora con ayuda de un colador tamizamos la maicena que teníamos preparada. El siguiente paso va a ser agregar la masa de chocolate al molde que hayamos elegido. En esta ocasión yo lo he recubierto con papel de hornear para que luego sea mucho más fácil poder desmoldarlo. Bueno pues ahora vamos a comenzar a preparar la masa de la tarta de queso que es la que va encima del bizcocho de chocolate y es muy sencillo. Simplemente debemos de separar las yemas de las claras también añadimos el azúcar y con la ayuda de unas varillas eléctricas y si no tenéis manuales aunque deciros que os costará un poquito más debemos de conseguir una masa como si fuera un merengue. Bueno realmente es un merengue ahora veréis como os debe de quedar para saber que ya está lista esta masa. Sabremos que nuestro merengue está listo cuando volteemos el bol y no se nos caiga nada. Así es como debe de quedar. Bueno pues ahora vamos a añadirle la vainilla a las yemas que teníamos después le vamos a agregar también los 200 mililitros de nata que teníamos también que es nata especial para montar para postres y después lo que vamos a hacer va a ser agregarle también el queso de untar. ¡Gracias! 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 Ahora con la ayuda de un colador tamizamos bien la maicena y después simplemente lo removeremos todo más que nada para que nuestra masa no pierda aire. Ahora con movimientos envolventes vamos mezclando bien todos los ingredientes haciéndolo con cuidado más que nada por lo que os he comentado para que no se nos baje la masa y luego quede muy esponjosa. Bueno pues ahora ha llegado el momento de mezclar las claras con las yemas también con movimientos envolventes más que nada por lo que os he comentado para que no se nos baje la masa. Este es el último paso antes de meter nuestra tarta al horno habéis visto que es muy sencillo y que no tiene mucha dificultad. Bueno pues ahora ha llegado ya el momento de mezclar la masa de chocolate con la masa de tarta de queso. Habéis visto que es muy sencillo simplemente lo vamos a alisar un poquito para que se nos quede bonita luego la tarta y ha llegado ya el momento de meterla en el horno. Bueno pues aquí me tenéis ya programando el horno deciros que lo voy a poner a un tiempo de entre 50 y 60 minutos calor arriba y abajo y a una temperatura de unos 170 grados. Tienes que tener en cuenta que cada horno es un mundo entonces siempre tenéis que estar vigilando para que no se os queme. Bueno pues mirad yo como he visto que parece que se me estaba tostando un poquito por arriba y no quiero que se me queme simplemente lo que he hecho ha sido coger un poquito de papel de aluminio se lo he puesto por encima y así voy a conseguir que la parte de arriba no se me quede muy tostada. Bueno pues ahora para asegurarme de que la tarta ya está completamente cocida por dentro es muy sencillo simplemente cojo la punta de un cuchillo o podéis utilizar otra cosita como por ejemplo un palito de madera y si veis que os sale limpio ya podéis apagar el horno porque quiere decir que ya está cocida. Bueno 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 que os parece mirad mi tarta a ver yo ya la he desmoldado y la he dejado templar un poquito más que nada para poder requitar el papel y que no se me rompa la verdad es que es una pasada de tarta mirad que tamaño tiene y lo mejor de todo es lo buena que está Bueno pues ya estoy aquí de nuevo que os ha parecido la receta no me digáis que no es fácil que la vais a poner en práctica sobre todo decirme eso y luego decirme que tal os ha salido es una tarta con la que vais a poder sorprender tanto a mayores como a niños y ahora que ya se van acercando las fechas navideñas es un postre muy adecuado para todo el mundo con el cual podéis quedar súper súper bien yo voy a deciros que ya tengo aquí un trocito cortado la verdad es que no puedo resistirme está buenísimo y encima cuando lo estáis cocinando no os podéis imaginar el olorcito que desprende la cocina entonces si os ha gustado y veis que es fácil y la vais a poner en práctica dejádmelo saber en los comentarios y si hacéis alguna tardita mandadme alguna foto por Instagram o que yo vea lo buena que os ha salido venga pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejadme muchos likes para saber que este tipo de vídeo os gusta y si todavía no estáis suscritos al canal no olvidéis hacerlo hasta la próxima chao